¿Maple o docena? 250 el maple 250 el maple que trae ¿cuántos huevos? 30 Yo le he pagado 30 30 250 el maple por 30 huevos ¿Cuánto vale cada huevo? Andrea 250 sería dividido 30 No le soplen, no le ayuden ¿Cuánto más es? 250 dividido 30 250 dividido 30 Approx ¿Cuánto vale cada huevo? ¿Pero qué repite? TikTok, TikTok, TikTok ¿Te ganás? Aproximadamente No, no agarre la calculadora Un aproximadamente Vale, te doy opciones, vale No, le soplen Ah, no vale, qué trucha No, 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 lo entendí Retírate, Jolina, chao No lo hice, la ayudé No, ni se quiera Después dicen que la odio La odias y la estás ayudando igual de hipócrita que sos Hipócrita Fuera del audio Chao, Janina Hasta mañana Pero por soplar una cosa Por soplar Por romper las reglas, adiós Qué genial Dejá la placa y el arma Te vas antes La placa y el arma Chao, Janina La placa y el arma Vamos a hacer otra cuenta Maite, a ver, por favor La próxima también se requiera con Janina ¿Otra cuenta? ¿Les muestro otra cosa? Sí, a ver Yo no quiero la cuenta, no, por favor No, no, vos no, vos estás salvada, Maite Es Andrea Porque Andrea ayer se quejó de la maestra Gracias